amantes de la tecnología llevaba bastante tiempo sin publicar un vídeo y hoy tendremos dos aunque es el mismo pero con dos versiones este vídeo está dedicado con mucho cariño a mi hermano mellizo quien se encuentra enfermo llevo un montón de tiempo en el hospital y aquí va toda la energía toda la buena vibra para que se recupere pronto y salga de esta difícil etapa de su vida porque salen dos versiones de un mismo tema pues básicamente hoy veremos una brevísima historia de las inteligencias artificiales las famosas y salen dos versiones porque he decidido hacer un pequeño experimento esta presentación hasta la intro va a ser la misma pero a partir de allí una de las versiones ustedes no sabrán cuál fue escrita por mí y la otra fue redactada por una inteligencia artificial las imágenes de fondo van a ser las mismas para no generar cualquier otra desviación o sesgo en su decisión y lo que les voy a pedir es que con sus likes me digan cuál de los dos vídeos les ha gustado más en un tercer vídeo que saldrá próximamente estaré anunciando los resultados quién ganó este servidor que redactó uno de ellos o la inteligencia artificial que hizo su propia versión vamos allá adiós o Gracias por ver el video. Bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. Hoy exploraremos la increíble historia de las IA y su papel en nuestra sociedad moderna. Pero antes de empezar, mira las impresionantes imágenes generadas por Dalí, una inteligencia artificial que puede dibujar cualquier cosa que le pidas. ¿Alguna vez has pensado en cuál es la esencia de lo que nos hace humanos? La revolución de la inteligencia artificial nos lo mostrará de una vez por todas. Durante siglos, la filosofía ha debatido si nuestra alma, nuestra capacidad moral o nuestra razón son los elementos que nos hacen únicos. Pero gracias a las máquinas podemos ser más fuertes, veloces e incluso cumplir nuestros sueños más salvajes. La revolución de las IA está llamada a reemplazar la fuerza intelectual de las personas, lo que significa que muchos trabajos modernos están en riesgo. Si bien las IA pueden ayudarnos con tareas repetitivas, ¿qué pasa cuando se trata de la creatividad y la originalidad de alguien? ¿Es ético usar herramientas de IA para mejorar la redacción de un texto o el guión de una película? En este video también explicaremos qué es y qué no es una IA. Existen diferentes tipos de programas informáticos, pero solo las inteligencias artificiales pueden aprender de sus acciones y mejorar en el tiempo. No te pierdas esta fascinante exploración del mundo de las inteligencias artificiales y cómo están cambiando la forma que vivimos. Parte 1. Historia y filosofía. Desde que el ser humano inventó la rueda hace miles de años, hemos estado buscando maneras de crear máquinas que nos faciliten el trabajo. Con cada invención nos hemos vuelto más fuertes, más veloces y hemos logrado cosas que antes eran inimaginables, como volar o explorar el espacio profundo. Pero ahora nos enfrentamos a una nueva revolución, la inteligencia artificial. Y aunque nos ha permitido delegar trabajos tediosos y repetitivos, también plantea un desafío filosófico. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Durante siglos, la filosofía ha debatido esta cuestión desde diferentes perspectivas. Algunos creen que nuestra alma es la que nos distingue de los demás seres vivos, mientras que otros sostienen que es nuestra capacidad de ser justos y compasivos. Pero todos parecen estar de acuerdo en que es nuestra razón la que nos diferencia de las demás criaturas irracionales. Sin embargo, la revolución de las inteligencias artificiales amenaza con cambiar todo esto. A medida que las IA se vuelven más sofisticadas, puede que comience a reemplazar no solo la fuerza física, sino también la intelectual. Pero, ¿qué sucederá cuando se trate de la creatividad y la originalidad? ¿Es justo permitir que una IA nos sugiera cómo escribir un texto más bonito o deberíamos confiar en nuestra propia habilidad para hacerlo? En Hollywood, ya se ha aceptado el uso de las IA para mejorar los guiones de cine. Pero, ¿qué pasará cuando descubramos que un Nobel de literatura usó una inteligencia artificial para mejorar su escritura? Está claro que la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo, pero ¿a qué costo? En el próximo video les mostraré las mejores herramientas de IA que están transformando nuestro modo de vida y veremos hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de la eficiencia y la perfección. Parte 2. ¿Qué es y qué no es una IA? Descubre las tres categorías de programas informáticos que han venido cambiando tu forma de trabajar. Desde el software tradicional que ejecuta acciones repetitivas, hasta las API que optimizan la productividad conectando diferentes aplicaciones con un solo clic. Pero lo más emocionante son las máquinas de aprendizaje o bots de inteligencia artificial, que registran tus tareas, analizan patrones y te ofrecen soluciones para evitar la repetición tediosa. ¿Sabías que el dispositivo en el que estás viendo este video maneja inteligencia artificial y texto predictivo? Incluso Platón mencionaba en sus diálogos sobre el hombre autómata hecho de oro y plata que algún día podrá superar a los humanos. ¿Será el futuro de la IA tan brillante como sus orígenes filosóficos? Parte 3. Conclusión En resumen, los avances en algoritmos y la inteligencia artificial han llevado a la creación, entre muchísimos otros, de el famoso ChatGPT, un sistema de chatbots que puede mantener conversaciones interesantes, corregir errores, redactar tareas y más. Aunque hay límites en su capacidad de búsqueda y conocimiento, la próxima versión promete integrar esta función, lo que ha generado preocupación en empresas como Google. A medida que esta interacción hombre-máquina sigue avanzando, es difícil predecir cuántos trabajos serán reemplazados y cuántos se fortalecerán. Solo el tiempo dirá cuál es el impacto real de esta singularidad tecnológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!